Una profesora Mira, aprende mucho Sí, yo lo escucho, profe Una profesora se enfrenta a un curso normal Y como es normal, en todos los chistes tiene que haber un huevón malo Sí, siempre hay un huevón malo Y al final de la sala está el huevón malo Así, agarrando el celular pa' callao Y el huevón chateando, huevón, con una mina ¿Chateando? Ah, claro, el huevón, así O sea, la profesora dijo, ¿y aquí me van a preocupar de Pedrito? Si este... Entonces, hoy día vamos a entrar a hablar acerca de lo que hablamos la semana pasada Esto más bien va a ser un recuerdo Todos los cabros miran de Pedrito Y me dicen, ¿y qué es el recuerdo de mi hija? Eso fue donde dice, bueno, vamos a hablar acerca, le dice las palabras agudas, graves, drújulas y sobre drújulas Perfecto Entonces, todos calladitos, que no cachaban ni hueas La profe creía, la profe creía que era el silencio del respeto No, el silencio no sabe nada Está el colgado Ah, qué... Palabra aguda, porque vamos a enseñar la acentuación Donde se hace el énfasis, le ponía acá a cada profe contenta de que había silencio Y el ocho huevos ahí... Entonces decía las palabras agudas, lo estudiamos la semana pasada Las graves también, las drújulas, y mirá a Pedrito que el huevo no le da ni gola Y la drújula y la sobre drújula Pedrito ahí Al Pedrito... Ya, ya se chorió, tírala Al Pedrito, venga para acá ¿Quién, yo? Usted estaba jugando con su celular No, señorita, es que tengo un problema grave en la casa Estaba preocupado yo de mi mamá y mi papá que están pasando por un mal momento Y yo le estaba... No, le dice la profesora, no Eso sabe que me lo dijo la semana pasada Y me lo dijo hace un mes atrás Es que todavía están en malas condiciones Y por eso que yo le sigo escribiendo Para que ellos vean que desde acá, desde el lugar de esfuerzo donde yo estudio Yo tengo una comunicación con ellos Hola, profe, y todos los ocho hueones Ah, claro Dice, mire, no se venga a correr Dice, ya la profe, ya no aguantá Escriba en la pizarra inmediatamente dos palabras graves A ver si sabe la materia Agarra la tiza, el güey, era la época de la tiza, por favor De su eco Claro, de esa época que hoy día es peca Que escriba con un plumón y después lo borra No queda antecedente Si el güey llega y escribe Y le escribí, le hice las dos palabras Y eso es lo que dice papá Le dice El güey le estaba contando todo esto al papá Le dice Y escribí las dos palabras y me echaron ¿Y qué palabras graves escribiste? Le dice el papá Maraca conchetumán Y te echaron Pero mira, espera Espérense Yo dije que había unos chistes que este era raro Porque tiene un segundo remate Hasta ahí vieron ustedes que ya terminó el chiste Ya está bien porque él escribió Maraca conchetumán y jajaja y listo ¿Cierto? Ya Pero ahora lo voy a contar de nuevo Y pero con un otro remate Perfecto Ya, ya Para que ya no te quiste un chiste Doble Entonces viene el papá Profe por más Sí, pues papá Le dice Yo escribí las dos palabras Yo le hice caso a ella Y qué escribiste Y me echaron Pero qué escribiste Escribí maraca conchetumán Pero weón Le dice ¿Cómo no te van a echar? Pues weón Mira Entiende weón Te pidieron dos palabras graves Y weón Escribiste Maraca conchetumán Y tú, madre Son cuatro, weón Buenísimo ¿Cómo lo tienes, árbol? Oh, yo Estup jogador Estupendos 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 Estupendos